Beto Ortiz inicia su programa mencionando la celebración del cumpleaños de César Acuña, donde organizó una gran fiesta al estilo Cuchipanda, invitando a todo el mundo. Los comentarios irónicos sobre la variedad de invitados y el menú peculiar generan el tono sarcástico que caracteriza el programa. Mira, y mientras tanto, vamos a poner un video del tono de cumpleaños de César Acuña. Bueno, como es su estilo, él hizo una gran cuchipanda, inventó, perdón, invitó a todo el mundo, perro, pericot y gato, como diría Paty, y el menú fue bien interesante, luego vamos a comentar el menú, pero vamos a escuchar primero las declaraciones que dieron algunos de los distinguidos invitados a la salida del tono, siendo abordado por él siempre. Ortiz destaca la extravagancia del lugar donde se realizó la fiesta, una réplica en miniatura del Palacio de Gobierno. La llegada de Carla García al programa añade un toque humorístico, aludiendo a la espera y la emoción del público por su aparición. Carla García comenta sarcásticamente sobre el menú de la fiesta, mencionando la entrada de causa de pulpa de cangrejo, un plato que, aunque delicioso, no es necesariamente exclusivo o sofisticado, lo que añade un toque de ironía a la conversación. A Carla no le gusta. Ahí se había vacilón. Oye, qué mal tono que se ha mandado Acuna. Tú tienes el menú, cuéntanos qué comieron. Claro, te voy a contar ya, la chismosita. Es fusión, ¿no? No me hayan invitado, ¿ah? Pero me encanta que lo haya hecho en una pequeña casita de gobierno de su tamaño. Es un premio a consuelo. Es lindo. Y fue él que es el real presidente de Pacto del Perú y el futuro presidente del Perú, que es Eduardo Seguana. ¡Cállate la boca! Es tu casa ciencial. ¿De qué hablas? Menú, entrada, causa de pulpa de cangrejo. La conversación se centra en el plato principal, Lomo Alfonghi Porcini, un hongo italiano que Beto y Carla comparan humorísticamente con la temática de los pitufos, destacando la extravagancia de la celebración en comparación con la situación económica del país. Alex y todos los rojos. Claro, y le enseñé a preparar ceviche a... Y le hace en causa con... le hace las letras, con salsa golf. Sí, 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 o con oliva. Bueno, ya no es un plato, digamos, elitista. No, pero es un plato rico. Pero fíjate en el plato de fondo, que ya se pone más sofisticado. Lomo Alfonghi Porcini. Eso es un lomo. Maquediche. Maquediche. Es un lomo italiano. Claro. Además, chacita pequeñita, hongos, todos los papapitufos, cumpleaños. Claro, claro. Papapitufo está de santo. Es temático. Claro, es temático. Ortiz y García critican al ministro de Agricultura por su insensibilidad al mencionar que él también sufre de peligro alimentario, porque no cena de noche, burlándose de la situación alimentaria en el Perú y de la falta de seriedad de las autoridades. Mía, no sé de qué. Ah, el ministro de Agrario y no sé qué. El ministro de Agricultura, claro, claro. El ministro de Agricultura. Dice que no hay hambre en el Perú. Él dice que no hay hambre en el Perú y cuando le dicen, oye, metiste la pata porque la FAO además dice que más del 51% de peruanos tiene peligro alimentario. Él ha dicho que cuando, que él también está en peligro alimentario, ¿por qué? Porque a veces de noche no cena. ¿Eso ha dicho él? Estoy en peligro de la alimentaria. Claro, cuando le han dicho, oye, ¿qué estás diciendo? Estás insultando a los peruanos que realmente necesitan comida y que no encuentran trabajo en este gobierno desastroso. El señor ha dicho, yo de noche no ceno y también estoy en peligro alimentario. ¿Es lo que quieres bajar la pata? Yo también estoy en peligro alimentario. ¿Tú no cena? No, no ceno. Pero para bajar la pata. Porque a mí era ya. Siguen analizando el menú, pasando al postre, que a Carla no le resulta atractivo. Comparan la presentación con pedazos de tiza y reflexionan sobre los posibles regalos lujosos que podrían haber recibido los invitados, sugiriendo un ambiente de ostentación. Mía, no sé de qué. Ah, el ministro de Agrario y no sé qué. El ministro de Agricultura. Claro, claro. El ministro de Agricultura. Él dice que no hay hambre en el Perú. Él dice que no hay hambre en el Perú y cuando le dicen, oye, metiste la pata porque la FAO, además dicen, más del 51% de peruanos tiene peligro alimentario. Él ha dicho que cuando, que él también está en peligro alimentario, ¿por qué? Porque a veces de noche no cena. ¿Eso ha dicho él? Estoy en peligro de tal alimentario. Claro, cuando le han dicho, oye, ¿qué estás diciendo? Estás insultando a los peruanos que realmente necesitan comida y que no encuentran trabajo en este gobierno desastroso. El señor ha dicho, yo de noche no ceno y también estoy en peligro alimentario. ¿Es lo que quieres bajar la pata? Yo también estoy en peligro alimentario. ¿Tú no cenas? No, no ceno. Pero para bajar la pata. Porque a mi hora ya no se digiere, pues, en la noche. Claro, claro. Hasta tarde y la tarde nomás se come. ¿Postre? ¿Cuál es el postre? Ahí tenemos la foto del postre. A mí, la verdad, no me pareció tan provocativo el postre porque parecía, parecía una cosa con pedacitos de tiza. Te veamos la foto del postre por ahí. ¿A ti te gusta el merengue? A mí me gusta mucho el merengue. No, ese es el postre. Ese es el postre. ¿No te parecen unas tizas del colegio puestas ahí? Y siempre con el marrasquino y el logo. Pero al costado hay una cajita que me preocupa. ¿Le habrán regalado anillos, Rolex, a todos los individuos? Distintivo, probablemente. La conversación gira hacia el uso de las iniciales Cap por parte de Acuña, haciendo una referencia humorística a Capitán América, lo que añade un toque cómico al análisis de la personalidad pública de Acuña. El de Cap. Se ha desatado una ola de especulaciones en torno a la verdadera edad de Acuña, generando bromas sobre su aparente juventud y su inquebrantable vitalidad. Con un tono ligero y sarcástico, se alude a cómo, a pesar de los años, Acuña sigue manteniéndose en el centro de la escena política peruana, como si el paso del tiempo no tuviera efecto sobre él. Las conversaciones giran en torno a la ironía de cómo, a pesar de su longevidad, sigue siendo una figura influyente, demostrando que la edad no es un obstáculo para mantenerse relevante en la política nacional. El diálogo del programa se enfoca en un reportero apodado, Chanta, lo que provoca risas y genera un ambiente de complicidad entre los participantes. Las bromas y comentarios irónicos fluyen con naturalidad, destacando el tono desenfadado del programa. A medida que la conversación avanza, se discute la creciente falta de respeto que ciertos personajes públicos muestran hacia la profesión periodística, lo cual es abordado con un enfoque crítico y mordaz, reafirmando la postura del programa en defensa del periodismo ético y profesional. Ortiz y García se toman con humor la idea de pasear con Richard, un personaje vinculado a la familia Acuña, bromeando sobre la situación. En tono jocoso, ambos expresan que preferirían la compañía de Brunella, insinuando que sería una experiencia mucho más entretenida debido a su personalidad vibrante y contagiosa. Esta comparación añade un toque de picardía a la conversación, sugiriendo que la energía y el carisma de Brunella harían que cualquier paseo fuera más divertido y memorable, en otra sociedad asociada a Richard. El segmento finaliza con una reflexión cargada de humor sobre la singular dinámica familiar de los Acuña, resaltando su carácter festivo y peculiar que no deja de sorprender. Los presentadores cierran con un tono cómplice y divertido, compartiendo risas mientras mantienen el ambiente ligero y ameno. Este desenlace, lleno de camaradería, garantiza que el interés del espectador se mantenga hasta el último momento, dejando la promesa de seguir explorando, con humor y crítica, las historias detrás de esta familia tan pintoresca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto más creen que gastó César Acuña para celebrar su día? ¿Qué opinan de los congresistas invitados? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!